Muy buenas a todos desde HamnubisGamers de Eduardo, estamos aquí con un nuevo vídeo de Total War Atila con el segundo capítulo de los Caledonios Nos quedamos con la conquista de Boraco Intentamos ser aliados de los Hebdanos y de los Epi... Eh, 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 dada Y de... Ay, la leche Eh, de los Pictos, iba a decir Epicos De los Pictos Y nuestro objetivo es Britania Y dejar libre ese Gontio para que se cree la facción Britania Así que bueno, antes de nada vamos a ir... A ir poniendo estas cosas Estos edificios Nada, eh, vale Vamos a ver si alianza defensiva con los sajones, que no lo he probado Y vale, que tiene que ver esto con lo que yo vieron, nada Muy bien Alianza defensiva El rechazada Hosoka Epdanos Acordar matrimonio Está empeorando por tratado con los Pictos A ver que puedo hacer No quiero ni ir a la hija buena A la ambiciosa Pues nada Que les den Eh, bueno Esto está aquí Vamos a ver La rama familiar Esto está metido así Eh, vale Pues no puedo hacer mucho más este turno Porque quiero esperar Ahorrar suficiente dinero Vamos a quitar Esto que no me acordaba que lo tenía Para conseguir más pasta Y Venga, vamos a poner estos juntos Y perfecto Me da para el siguiente turno Convertir 1900 No me da Así que tendréis que esperar Tendréis que esperar Dos turnos Hacer La urbe De la ciudad de Boraco Pero bueno Hay que esperar Porque Si no No puedo reclutar A ningún soldado Y eso es un poco Putada Pero bueno Vamos a ver Cómo funciona la cosa Es cierto que con Con esta facción Es complicado Las relaciones Con otras facciones No No Es como que no tienen confianza En que vayas a sobrevivir O algo así No 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 me fío Preveo aquí una especie De De ataque conjunto Entre mis aliados Entre comillas Porque eso de que no me quieran aceptar La alianza defensiva Después de tanto tiempo Con el tratado de De No agresión Es un Es extraño Es extraño A lo mejor luego no pasa nada Pero no sé Nunca me había pasado esto Normalmente al final Lo acaban aceptando Pero bueno Nos toca ya A ver qué pasa Vamos a ver Guerra declarada Los pictos El imperio romano Escasez de alimentos Vale Vamos No me da Así Sí que me da Hostia Qué mal que he calculado antes ¿No? Vale Yo estaba contando 2.900 Me parece Pues nada Así que me da Cuatro turnitos Y vamos a ver Esto es una cosa Tengo una de leva De guarnición Y con Esto se me pone Un agro Y caballería Banda de celta Y leva celta Vale Me pone orden público Más crecimiento Más riqueza Desarrollo de caminos El asentamiento tiene Unas murallas básicas Vale Pues muy bien Vamos a pasar de turno Que no puedo hacer ahora mismo nada Necesito Mejorar este ejército Un poquito Para atacar Estas ciudades De aquí abajo Y lo que estoy pensando Es que cuando termine Esto de aquí Quedan 8 turnos Todavía Ir a lo militar Ya Para ir mejorando Las unidades Que tengo Que son bastante Malas Sustituye Lanceros celta Mira Esto me puede venir bien Para sustituir a la leva Que mi leva No es nada buena Mira y esto Sustituye a esto Así que Podría tirar Por este lado Que son Los lanceros Sustituye a las levas Y luego Partida de guerrero celta Sustituye a banda de celtas Vale La banda de celtas Es la que tengo yo ya Me parece ¿No? Banda de celtas Sí Son bastante Malos Hombre Daño cuerpo a cuerpo Dentro de lo que cabe No está mal Para el precio que tiene Pero Para El resto Es bastante Bastante malo Y Los arqueros También son muy malos Así que nada Vamos a pasar de turno Cuando pasen Cuando termine de investigar Esos Investigaré Lo de La militar Que Acabo de enseñar Oh No tenía pacto De agresión Con estos Eh A estos se han conquistado Segón Tío Me voy a cagar En su puta vida Porque me van a Fastidiar Bastante Pues voy a bajar Ahora ya directamente A lindo Y la voy a liberar Directamente Porque quiero que Exista Britania Y Supongo que Entre que crece Y tal Pasarán por lo menos Cinco turnos Hasta que cree Un ejército Grandecillo Por así decirlo Por lo menos A mínimo Que cabrones Los septanos Encima tienen Tienen plomo Pues ya puedo Tener tratado Comercial Con ellos Me parece Hombre Debería Poder Si puedo Con los pictos Los septanos Que ya están aquí Tendría que poder Tener tratado Comercial El ciclo El ciclo del río Lam Siglos de opresión Y incertidumbre Han sofocado El espíritu Del pueblo Celta Pero su glorioso Pasado Conservado En la leyenda Arroja El último rayo De esperanza Una generación Que busca Un nuevo comienzo En el antiguo Corazón De la isla El joven Remarcha Decidido Descubrir El futuro Que deparará A los suyos Él lo descubrirá O él lo forjará Pone rumbo al lago Su negra superficie Refleja todos los secretos De la humanidad Decide poner rumbo Al bosque Los árboles primordiales Dan vida A los valorosos Y muertos A los incautos Pues vamos a poner Rumbo al bosque Los septanos Han declarado la guerra Al imperio romano Vamos a hacer A ver si se puede hacer El pacto de Uy El tratado comercial No No se puede Crear Declarar la guerra Pues no se puede Uy pa Alianza defensiva Y te doy una mujer No quieres Pues nada Voy directamente aquí Si Quiero que ataques Y No se si luchar esto Porque es que va a ser Un poco coñazo Así que vamos a A resolución automática Equilibrado En toda la cara Y vamos a liberar El pueblo lindo ya Pues nada Liberamos Y se crea Britania Esto me interesa Me parece muy importante A ver estos Que son para mi Los Britania Tratado comercial Tratado comercial Vamos a tratar Tratado comercial Bien Acordar matrimonio Me va a venir bien Porque Así me aseguro Que no me van a traicionar O algo de eso Vamos a pedirles Un pago De 500 Pues 300 Venga La aceptan Declarar la guerra Cancelar Cancelar Romper De acuerdo Vale A ver los Evdanos No entiendo Por qué no puedo Hacer Pues nada Los Evdanos Están mejorando Con la Britania Y mira También está mejorando Pues nada Vamos a bajar Ya directamente Quiero Vamos a crear Un No puedo crear Ningún ejército Guay Pues Vamos a atacar Londres Directamente Ya está En el siguiente turno Nada Esto no me interesa Esto sí Esto también Vamos a hacer una cosa No tengo prisa Con los Impuestos Y No puedo Hacer Más Perdón No puedo Hacer más Tiene una habilidad Vale Astucia Me parece Bien Y Fervor A ver esto Venga Es este ¿No? ¿Era ese? ¿O era este? Bueno Lo dicho Pasamos de turno Y a ver Que Que hace Britania Que hace Los Evdanos Y los Pictos También Vamos a ver Vamos a ver Unos Ahora el de occidente A ver Que hace Pues está tomando su tiempo El imperio romano de occidente Creo que Ha expandido La ciudad Esta de aquí Acaba de salir Este trozo De aquí Bueno También os quería Pedir perdón Por la publicidad Que hay aquí De la acción Que En realidad No es publicidad Es la marca de agua Que tiene el programa Que Es porque Tengo la beta Y tengo la beta Y no tengo O sea la beta La de prueba La versión de prueba Y no tengo la versión completa Porque Estoy probando Diferentes capturadores Y bueno Cuando me decida Pues cogeré Compraré La que más me guste A ver Seguimos con el ciclo De Riolam El rey se cruza Con los tres hijos De Tuilean Cubiertos de sangre Y rodeados Por los aldeanos Están acusados De matar a Cian Un rey local Piden piedad Afirmando que este Había tomado la forma De un cerdo Y era irreconocible Si los dejas libres Dicen Demostrarán su inocencia Consiguiendo su piel Y demostrando sus poderes mágicos Liberadlos Deben tener la oportunidad De probar su inocencia Matarlos ¿Eso es cierto? ¿Un cochino? Solo por mentir así Ya merecen morir Pues venga Vamos a ser buenos Vamos a liberarles Los gautas Declaran la guerra El imperio romano De occidente Este tiene aquí Un ejército de mierda Y Londres tiene Catapultas Y esto Pues estoy por primero Atacar a este Me lo cargo No voy a luchar Solo contra el general Equilibrado Bueno Creo que también He matado al de Al de Aquí Y Y Vamos a hacer esto Bueno Primero vamos a mejorar esto Esto Y esto Y ahora ataco Londres Y lo vamos a ocupar Vamos a ir mejorando ya Los alimentos Esto me da Bueno venga Vamos a hacer esto También Aquí podré poner ya Uno Sí Britania Inferior Pues venga Vale Vamos a Vale Vale No puedo Si lo saco ¿Qué pasa aquí? Bueno Esto está peor Vamos a llevarlo aquí Y No Vamos a Tengo Hierro Supongo O Sí Hierro Y a ver si ya Estos quieren algo Moro Moro Consulta a tus ancestros, pero verás el marido en el ofreo que trajo de mi pueblo. Hablo como los cortes de espada, directo a la espada de la materia. Y posiblemente... Pues nada, no quiere... No quiere... Este sigue mejorando... Este sigue mejorando... Este sigue mejorando... Ahora el que me da miedo es que tengo menos dos de alimento. Vale, o sea, por eso tengo tan mala... Vale, pues en el siguiente turno... Pondré aquí algo de comida. Y en dos creo que se crea el otro. El de la otra ciudad era dos o tres. Vamos a intentar primero mantener un poco las tres ciudades que tengo. Antes de ir a por otra, porque si no otra ya va a ser demasiado. Con solo dos ejércitos, luego crearé otro tercer ejército. Pero en principio vamos a intentar que Londres y estas dos de aquí se mantengan bien. Que estén muy bien las tres ciudades, perdona. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer aquí para mantener el orden, la religión y todo eso. Bueno, y lo que decía de liberar Segontio y que se volviera Britannia... Al final ha sido... Me queda Segontios de los Evdanos y al final he liberado Lindo. No me ha salido completamente como lo quería, pero bueno. También había dicho en el primer capítulo de ir por Corinio, Londres y Camuloduno. O viceversa, o empezar por aquí, no lo sabía. Y bueno, al final empezar por Londres directamente y ya está. Seguimos con el ciclo del río Lam. Como prometieron, los tres hijos de Tuireann vuelven con una piel de cerdo ensangrentada. Sin embargo, han pagado un alto precio y los tres tienen heridas mortales. Dicen que la piel tiene grandes poderes curativos y piden al Ri que les venda las heridas con ella. A cambio prometen ofrecer la respuesta a cualquier pregunta inimaginable. Usa su piel, si puedes salvarlos, el Ri lo hará. Quedarte con la piel, si la piel diera poder ya la habrían utilizado. Venga, vamos a... he creído en ellos, vamos a hacerlo del todo. Mira, ya tengo alimentos. Esto está en menos siete y esto está en... No voy a hacer esto, no quiero más miseria. Aquí tampoco. Y aquí vamos a crear más alimentos. Vamos a ponerlo aquí. Este está en positivo. Ya sé que es por el ejército, pero bueno. Este también tiene ejército aunque sea menor. Y está en... bastante mal. Así que vamos a poner esto. Me va a consumir veinte en tres, pero aquí me va a crecer más dieciséis. Proveniente de la agricultura y más quince adicional. Más cinco por nivel de fertilidad local. Y aquí me va a subir más el orden público en un turno. Así que esta ciudad dentro de lo que cabe va a estar bien. Luego tengo que mejorar la principal, que lo mejoraré con esto porque necesito siete de excedente de población. Así que nos vamos a tirar dos, tres, cuatro turnos más o menos para mantener todo, poner todo bien. Y a seguir expandiéndonos por Britannia. Mientras los Evdanos nos dejen, que están atacando Camulo de uno. Están robándoles más bien los... Los alimentos y el dinero. Y las riquezas. A ver si hace algo el Imperio Romano. No, no hace nada. Cada vez se hace más algo los turnos ya porque se empiezan a liberar facciones y tal y bueno. Nacimiento ilegítimo. El Río y Olam de la Sabiduría. El rey ha descubierto el futuro de los celtas, es sabiduría. Quizás haya descubierto alguna fuente de sabiduría arcana en sus viajes o quizás simplemente ha mejorado su astucia inherente, pero el rey que ha vuelto es un sabio. No hay secreto oculto para él y ninguna corrupción escapa a su mirada ardiente. Bueno, pues me parece bien. Así que nada, vamos a ver, escasez de alimentos en Britania, inferior, que esta no es, es la de arriba. Vamos a poner aquí alimentos también, que los necesito como, vamos, de una forma. Aquí ya me ha puesto más o menos un poquito mejor. Y aquí, en dos turnos, pierdo 20 de alimentos, pero gano orden público e influencia religiosa. Lo que voy a hacer también es, para mejorar el orden público. Y más o menos ya está esto. Esto quedan dos turnos. Me da muchas cosas, la verdad. Desarrollo, riqueza, vale. Estos como están, en guerra, madre mía, están destrozadísimos. No sé si ir ya por Coriño o voy a aguantar un poco el turno siguiente. Y nada, a ver qué pasa en este turno. Anda, pues mira, lo han conquistado de los ebdanos. Mejor, mejor que no hayan conquistado los ebdanos Camuloduno. Así, en principio, la tenemos para nosotros. ¿Qué tiene puerto? La verdad es que me interesa más Camuloduno que Coriño, que tiene puerto, es verdad. Joder, no había caído en eso hasta ahora. Necesito un puerto comercial ya. Unos turnos, lo que he dicho antes, cada vez tardan más y más y más y más. A ver, ya está, a ver si guerra declarada, la mala es el Imperio Romano, ¿vale? Mira, aquí, aquí está Rit. Vamos a ver si le puedo... 150 para poder adoptarle. Me interesa mucho adoptar a ese hombre, la verdad. Tiene pinta de ser importante. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Nada, queda un turno. Aquí tenemos esto. Menos orden público. No, eso ya no me interesa absolutamente nada. Eh, aquí, ¿qué puedo hacer? Orden público. Orden público y miseria. La verdad es que no sé por qué he construido aquí en... Ah, vale, joder. Ya decía yo, digo, no entiendo por qué he construido esto aquí. Eh, a ver, vamos a ver. Necesito 3.000. Esto no me interesa nada. Eh, esto tampoco. Vamos a esperar a esto. Londres es la que mejor va y ahora va a empezar a mejorar más todavía cuando termine el siguiente turno esto. Y vamos a ver cómo están las estas. Los endlanos siguen mejorando poco a poco. Britania también. Los Pictos también. Y los sajones. No sé cómo está, pero vamos a ver si... Nah, no está bien. A ver cómo está esto. Nada. Pues vamos... No puedo hacer nada realmente, así que vamos a pasar ya de turno. Sé que son turnos cortos, pero... Buenas unidades, caballaría. Vale. Y esto... Armadura de unidad de... Fuera de bajo tu buen dispensado de unidad más 3. Me renta más eso. Y veamos, a ver este turno... No, no. Me he... No, no. Sí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, el imperio romano no va a hacer nada ya, no tiene nadie en Britania, lo único que podría hacer sería subir un ejército de Europa hasta aquí, hasta Britania, pero me imagino que tiene batallas más importantes que librar. Pues a ver, cargo asignado, puesto asegurado, ¿vale? Veamos esto, vale, guerra declarada, ¿dónde pone eso? Suevos, vale, veamos a ver si tengo ya 50, ¿no? Bueno, pues no es tontería, pero una mujer para mi facción. De los Seldanos, a ver si los Seldanos tienen alguna. Joder, ¿qué pasa? Que aquí nadie tiene... Joder, pues nada, habrá que joderse y esperarse. Y lo que iba a hacer es... 2700, nada, es que esto todavía no lo puedo subir. Mira, ya están más uno, bien. Lo que quiero subir es esto sí o sí, así que me tengo que esperar otro turno que lo voy a pasar ya rápido. Y nada, vamos a esperar a que pase. Bueno, el Imperio, esa sanidad me pilla todavía un poco lejos. Voy a ver qué hace el Imperio, que no va a hacer nada, pero bueno. Se me hacen tan largas estos momentos que realmente no sé qué decir, no sé qué decir. Bueno, aquí he de entrar a la habitación un momento, por eso corta el micro. Veamos, a ver. Cumplimiento de cargo, misión asignada. Los viejos de Dios están inquietos, pues la gente de esta tierra no... Se me mueren las costumbres de nuestro difundido y religión a la mayoría de esta provincia, todo no obstante 6. Primero vamos a aquí, que ya puedo. Aquí no puedo hacer ya nada. Y aquí ya no puedo hacer nada. O sea, ya van todos más o menos a positivo. Este está a menos 60, pero ya va a positivo. Y este va a positivo, perfecto. Pues esto es lo que quería. Y bueno, que llevamos ya bastante tiempo, así que vamos a dejar este capítulo aquí. Y en el próximo episodio atacaremos Camuloduno, que va a haber una revuelta ya, por cierto. Y aquí también. Y nada, si os ha gustado darle un like, que ayuda muchísimo. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Que como he dicho, vamos a seguir con esta campaña. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.